Del pescado podrido, de este gran casino, hablamos hoy. De los ricos que no pagan impuestos, que pagan muchos menos impuestos que tú. Con el actual sistema fiscal, los ricos no pagan impuestos. José María Aznar, enero de 1998. La gente rica no paga el IRPF. Pedro Sánchez, septiembre de 2018. Con 20 años de diferencia, José María Aznar y Pedro Sánchez coincidieron en destacar que los ricos no pagan impuestos sobre la renta. Afirmación con la que es difícil no estar de acuerdo. Años después, los ricos siguen eludiendo en buena medida el pago del IRPF, valiéndose, a veces, de las distintas opciones que el sistema les permite y en otras ocasiones de opciones no tan permitidas. España es un infierno fiscal. Claman la prensa económica, la derecha ultraliberal y el gran capital. Es un mensaje que cala también entre partes de la población mucho menos pudiente. Pero los expertos opinan distinto, Violeta. Expertos como Carlos Cruzado, técnico de Hacienda y auditor de cuentas, y su compañero del sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, dos reputados analistas con una larga carrera en la agencia tributaria, acaban de publicar con Capitán Swing el ensayo Los ricos no pagan IRPF, en el que hablan de por qué los ricos no pagan o pagan menos que tú y por qué sin justicias fiscal no puede haber justicia social. Carlos Cruzado, bienvenido. Muchas gracias. Cuánto tiempo se invierte. Mucho tiempo. Me alegro mucho de que estés aquí. Hacienda no somos todos. ¿Cómo es eso de que los ricos no pagan el IRPF? Bueno, es una evidencia, ¿no? No solamente lo dijeron dos, un expresidente del gobierno y otro de distinto signo político, sino que la estadística de la agencia tributaria, en fin, todos los datos apuntan a esto. Es cierto, los ricos no pagan IRPF, pero nosotros vamos más lejos. No pagan tampoco otros impuestos, ¿no? No pagan IRPF porque se valen de instrumentos, sobre todo societarios, para tributar a través de otras figuras, ¿no? Como las sociedades, que las grandes fortunas lo que utilizan son grandes sociedades. Y ahí también sabemos cómo las grandes sociedades están pagando tipos efectivos muy inferiores a los que pagan las pymes. Están pagando muy poco, sobre todo esas grandes transnacionales, ¿no? Que preocupan incluso ya al FMI, a la OCDE, al G20, ¿no? Que desde hace unos años se plantean cómo evitar esa transferencia de beneficios hacia territorios de baja o de nula fiscalidad y que, en definitiva, repercuten estas grandes fortunas que son las que la controlan, ¿no? Pero tampoco pagan impuestos sobre la propiedad. Vemos que la mayoría de los impuestos, como patrimonio, sucesiones, los impuestos a la riqueza, están cedidos a las comunidades autónomas. Y todos conocemos lo que viene pasando en las comunidades, esa competencia fiscal a la baja de hace años, que permite que muchos de estas grandes fortunas o no paguen o paguen muy poco, ¿no? Por tanto, podemos decir que los ricos no solo no pagan IRPF, sino que no pagan los tributos que en justicia tendrían que pagar. Ahora vamos a ir al detalle de todos esos mecanismos que utilizan para pagar menos o no pagar. Pero antes de empezar el programa, he hecho esta pregunta en la redacción y mis compañeras no lo tenían claro. Carlos, explica qué es un impuesto progresivo, uno proporcional y uno regresivo y por qué el sistema progresivo es más justo que el regresivo. Sí, esto es un concepto que quizá mucha gente no controla, no solo en el estudio, sino fuera de la calle, ¿no? Y el sistema, el sistema para ser justo, un sistema fiscal, no solo en España, en todos los sistemas occidentales, el sistema tiene que ser progresivo. Que sea progresivo, que además lo dice nuestro artículo 31 de la Constitución, quiere decir que los que más tienen tienen que pagar más, pero no proporcionalmente, efectivamente, sino que a medida que tienes más rentas, en el caso del impuesto de la renta, el tipo que pagas es superior. Si fuera proporcional, no sería justo porque estaría pagando igual una persona con bajos ingresos o con altos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los impuestos indirectos, con el IVA, con los impuestos al consumo, en el cual pagamos el mismo porcentaje, lo mismo una persona de la familia Botín, que un desempleado, al comprar cualquier objeto, cualquier alimento, cualquier objeto de... Y es cierto que estas personas que tienen grandes fortunas, pues no compran tantos objetos que les separe tanto de esta otra gente, ¿no? Quiero decir que esto hace que el impuesto sea regresivo. ¿Por qué? Porque además las personas con bajos ingresos tienen que dedicar el 100% de sus rendimientos al consumo y por tanto ven grabados el 100% de sus rentas con un impuesto como el IVA o cualquier otro, ¿no? Cuando se habla del impuesto de sucesiones se dice que se paga dos veces o el impuesto de patrimonio nunca se dice que cuando pagas el IVA en el consumo ya has pagado previamente por tu renta, con lo cual, si hablamos de doble imposición tendríamos que hablarla también en estos impuestos y eso normalmente no se hace, solo se habla de doble imposición que no existe cuando hablamos de impuestos sobre la riqueza, ¿no? Por tanto, Progresivo es un sistema en el cual los impuestos básicamente los pagan en mayor medida las personas con más rentas, con más riqueza, sin embargo, proporcional sería que pagáramos lo mismo como ocurre con los impuestos indirectos. Por tanto, nuestra Constitución lo que dice es que el sistema tiene que ser progresivo. El concepto de progresividad se puso, se empezó a poner en duda a partir de los años finales 70, 80 con Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Reino Unido y esto es algo que se fue contagiando de los partidos conservadores a los partidos socialdemócratas y finalmente llegamos a escuchar frases como la que dijo Zapatero hace unos años de que bajar impuestos es de izquierdas, ¿no? Seguramente esto hoy no lo repetiría a la vista de las circunstancias actuales, ¿no? Y de hecho, organismos tan poco sospechosos como el FMI como la OCDE ya empiezan a plantear la necesidad de recuperar esa progresividad que han ido perdiendo los sistemas tributarios con ese paso de la presión fiscal o de la fiscalidad sobre las rentas, sobre la riqueza a la fiscalidad sobre el IVA, sobre el consumo, ¿no? Que es lo que ha hecho que los sistemas sean injustos, ¿no? Aquí lo recordamos en aquel programa que titulamos Tax the Rich que no fue precisamente un país comunista sino Estados Unidos el padre de los impuestos progresivos y que los más ricos en las épocas de mayor crisis, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a pagar hasta un 80 y 90% de su patrimonio, de su renta en los impuestos. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento, ahora mismo te dejo seguir con el programa, espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos, pero como sabes, carne cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible, así que si no eres productor o productora te animo a serlo en carnecruda.es, es muy fácil, entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa, que lo disfrutes. Después de esta breve elección tributaria y esta introducción al sistema español, veamos, Violeta, cómo hemos llegado hasta aquí. Como cuentan en el libro, tras 40 años de dictadura, España llegó tarde y mal al sistema moderno de tributación progresiva que ya era la norma en Europa. La reforma fiscal del 77 tenía carencias importantes, por ejemplo, introdujo un impuesto de sociedades y de patrimonio insuficiente y mantuvo un sistema regresivo por el peso que le dio, lo decía Carlos, a los impuestos indirectos como el futuro IVA y también porque hizo recaer la mayor tributación directa en los asalariados por cuenta ajena mientras autónomos, rentas del capital y empresas mantuvieron amplias vías para la evasión y el fraude fiscal. ¿Por qué estos pecados originales? Bueno, como decía antes, llegamos tarde y llegamos tarde porque ya empezaba esa ola internacional de, bueno, que mantenían los economistas esta teoría de la lluvia fina, ¿no? Que era muy bueno el que pagaran pocos impuestos de grandes fortunas, grandes empresas, porque eso repercutiría en la inversión y en definitiva en toda la ciudadanía, ¿no? Esto ya se ha puesto en duda hasta por el Fondo Monetario Internacional que ya hace unos años planteaba que, bueno, que no se acreditaba, no era real que la progresividad lastrara el crecimiento económico como se ha estado manteniendo durante tantos años, ¿no? Es más, ahora empiezan estas organizaciones supranacionales o internacionales a plantear que el problema real económico en este momento en los países desarrollados es el aumento de las desigualdades. Ahora ya se plantea que el aumento de las desigualdades no solo es un problema social o político, sino que también es un problema económico y el Fondo Monetario Internacional nos dice que esto sí que puede lastrar el crecimiento. Por tanto, a nivel internacional estamos viendo un cambio de paradigma que a lo mejor no se nota tanto en nuestro país dentro, ¿no? Pero que, bueno, el ejemplo más palmario fue hace poco más de un año cuando en Reino Unido Liz Truss, la primera ministra efímera, que duró muy poco, precisamente, porque pretendió hacer una reforma fiscal a lo Thatcher, ¿no? De manera que pretendía hacer una bajada generalizada de impuestos a grandes empresas, grandes fortunas y, curiosamente, pues todas las organizaciones internacionales, incluso hasta los mercados hubo agencias de calificación que criticaron esto, ¿no? Precisamente basados en ese problema de incremento de las desigualdades que es el que ahora se está planteando que hay que limar también con el sistema fiscal recuperando la progresividad. Por tanto, esto que ocurrió hace poco más de un año y que supuso la caída de un gobierno en Reino Unido es algo que quizás sí que ha hecho que en España empecemos a oír menos aquello de que el dinerito donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pero aún hay planteamientos, bueno, en extremo liberales, ¿no? que desde luego no aceptan este nuevo concepto de la progresividad que se debe plantear. Pero si ahí fuera hay grandes fortunas en Europa que han dicho que ellos quieren contribuir más porque saben que de alguna manera les revertirá en el consumo. Esto se ha dicho indefinidas veces. Este es otro hecho diferencial, ¿no? En España no hay ninguno de estos ricos españoles que esté en esa lista de americanos, de europeos, que ya llevan dos o tres años en la cumbre de Davos haciendo pública esa necesidad, según ellos, de que les graben en mayor medida, ¿no? Lo decía este multimillonario americano que pagaba menos que su secretaria y desde luego esto es cierto a la vista de todos estos datos que manejamos, ¿no? En el libro ponéis el foco en otro gran problema que llamáis disociación fiscal y dualidad del IRPF. ¿En qué consiste? Sí, el IRPF cuando se estableció en España que por cierto llegó a tener tramos de hasta el 60 o más por ciento. En Estados Unidos es verdad que ocurrió esto hace años pero en España también cuando se estableció el sistema en el año 77-78 los tramos llegaban al 60% había treinta y tantos tramos ahora estamos hablando de cinco tramos seis a nivel estatal algunos más en algunas comunidades autónomas se habla de simplificar el impuesto el impuesto hoy en día no tiene ningún problema para cumplimentarlo porque nos viene dado ¿no? Con lo cual cuantos más tramos hay más progresividad y mejor ¿no? Y en definitiva bueno el impuesto pues estamos viendo que hace aguas en ese sentido ¿no? ¿Qué es esa disociación y esa dualidad? Ah perdón la dualidad cuando hablamos de dualidad hablamos de que el impuesto en principio el impuesto sobre la renta grababa todas las rentas en la misma escala en una escala general y progresiva a partir de un determinado momento y como consecuencia de ese contagio de esas políticas como hablaba antes conservadoras se decidió que los rendimientos de capital se iban a llamar rendimientos del ahorro que suena siempre mucho mejor y además se iban a tributar a unos tipos inferiores de hecho estuvo tributando durante unos años a un tipo fijo luego se incluyó algunos tramos pero aún hoy en día y a pesar de que este gobierno en los dos últimos años ha hecho alguna subida en la tributación de los rendimientos del capital siguen pagándose mucho menos un rentista que pueda tener una fortuna que simplemente pague rendimientos de capital paga mucho menos que una persona un asalariado que pueda tener muchísimas menos rentas a esto le llamamos dualidad el impuesto en realidad hay dos impuestos de la renta uno para trabajadores y actividades económicas y otro para los rentistas para los rendimientos de capital que pagan mucho menos ¿cómo lo hacen? bueno es que es así el sistema es así la ley está hecha así de manera que tú tributas los rendimientos de capital que como digo se denominan desde hace tiempo del ahorro pues suena mucho mejor y parece que así hay que darles un tratamiento más beneficioso como de hecho se les da entonces tributan a tipos que van entre el 19 y ahora llega 23, 27, 28% o sea eso sí que es un impuesto regresivo cuanto más tienes menos pagas efectivamente el impuesto de la renta al final es regresivo porque las personas a medida que aumenta la renta el componente de los rendimientos de capital es mucho mayor que el de los rendimientos de trabajo y por tanto podemos decir que es regresivo porque va pagando menos y además tienen mecanismos muy fáciles para no pagar el impuesto de las personas físicas ¿os acordáis de la SICAF? a raíz de la crisis financiera muchos aprendimos qué eran y cómo servían a los ricos para pagar menos expliquemos qué significan estas siglas y qué hay detrás Violeta significan sociedades de inversión de capital variable nombre bajo el que se ocultan empresas que tributan al 1% en vez de al 25% aunque requieren al menos 100 accionistas pero como hasta hace poco no se exigía participación mínima podían estar constituidas por una sola persona que ponía todo el capital y otras 99% con una participación simbólica a lo llamado mariachi era el plan perfecto para tributar lo mínimo desde 2021 sin embargo la ley ha cambiado y se requiere una inversión mínima de 2.500 euros por accionista ¿esa medida tiene carácter retroactivo? ¿afecta a la SICAF constituida antes de 2021? no tiene efectos retroactivos pero esa medida apenas modifica la situación nosotros lo que planteamos es la necesidad de que en esa situación en la SICAF haya una aportación máxima no mínima sino que tiene que haber una máxima de manera que alguien no pueda tener más de un 2 un 3 un 4% hay que tener en cuenta que ese tratamiento que tienen es precisamente porque es un fondo o son sociedades de inversión colectiva pero son falsas falsas sociedades de inversión colectiva porque en definitiva la dirige una persona y el resto que llamamos mariachis porque lo único que hacen es acompañar incluso son las entidades financieras las en fin quienes se ocupan de plantear y de constituir estas sociedades los que dan este acompañamiento las grandes fortunas en definitiva son sociedades que tienen unos beneficios por ser de inversión colectiva pero que los utiliza una familia una persona en su propio beneficio el 1% es cierto que tributa como las sociedades como los fondos de inversión pero el tema además es que estas personas que utilizan estas sociedades nunca hacen efectiva las pluralías que es cuando tendrían que tributar a la tabla de los rendimientos de capital no lo hacen efectiva porque a través de la sociedad pues pueden hasta disponer de sus 10 privados de sus en fin de sus yates y desde luego de cualquier inversión sin necesidad de tener que sacar ese dinero y tributar por él tampoco parece muy difícil para el gran capital reunir a 99 socios que pongan 2.500 euros es que hasta se lo pueden dar a sus 99 amigos y familiares la medida ha afectado de alguna forma a la SICAF ahora y menos más que la medida en sí todo el ruido que se empezó a hacer hacía unos años porque llegó hasta plantearlo el partido o partidos conservadores empezaron planteándolo a determinados partidos pero al final todos llegó un momento en que en unas selecciones todos planteaban medidas más o menos light pero todos para controlar algo que cuando se hizo público y empezó a conocer la ciudadanía pues disgustaba bastante a la opinión pública conocer que estas personas que bueno todos tenemos en la mente personas grandes estas personas que están en los listados de millonarios del mundo y que tenemos en España pues todas tenían constituidas sus SICAF esta es la diferencia con algunas otras personas adineradas como decíamos antes que en otros países lo que plantean es la necesidad de modificar que es cierto que no se tiene que modificar el sistema a la medida porque lo digan estos ricos sino porque es de justicia que efectivamente tributen de acuerdo con su capacidad económica bueno porque algo que hemos recordado también en este programa alguna vez es que sus fortunas también provienen del trabajo de la mano de obra y ahí viene eso que se llama plusvalía es decir hay mucha gente trabajando para que esas personas sean multimillonarias es de ley y es justo que después la riqueza se redistribuya bien los favores al gran capital y a los evasores fiscales son un continuo en la historia reciente de nuestro país como recordáis en vuestro ensayo Carlos durante la crisis de 2008 el gobierno de Zapatero acordó importantes rebajas fiscales a la grande fortuna y un aguinaldo multimillonario a los bancos sin contrapartidas en 2010 el ex agente de la banca Herbe Falciani filtró una lista con miles de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo HSBC incluía a más de mil españoles el gobierno de Rajoy hizo una amnistía fiscal encubierta al permitirle regularizar su situación sin cargo o sanciones y no fue la primera no dos años después su ministro de economía Cristóbal Montoro anunció otra amnistía sin multas por impago que permitió a los evasores regularizar el dinero evadido pagando un tributo muy ventajoso del 10% es decir por pagar tarde no solo no pagas multa ni pagas más sino que pagas menos que los que pagamos a tiempo afloraron 40.000 millones de euros la justicia la declaró inconstitucional año más tarde pero como suele ocurrir esto no tuvo apenas efectos prácticos y después llegaron los escándalos de paraísos fiscales los Panama Papers Football Leagues o los Paradise Papers en los que Hacienda llegó tarde o permitió a los evasores regularizar con pocas consecuencias legales y para terminar no olvidamos al rey de los fraudes fiscales Juan Carlos I también logró irse de rositas tras defraudar Hacienda un mínimo de entre 30 y 56 millones de euros como está hoy Kelu con los mariachis bueno Carlos en el libro contáis que el 75% de las actuaciones de Hacienda son contra particulares y por deudas inferiores a 1.000 euros ¿por qué no van a por los grandes evasores? pues efectivamente es algo que venimos planteando hace tiempo venimos pidiendo a la agencia tributaria a la administración tributaria que desplace la lupa que desplace la lupa de ese control sobre controlados sobre saludos las discrepancias que puede haber entre lo declarado por preceptores de rendimientos de trabajo y los datos de que dispone Hacienda o de pymes o de autónomos y desplace esa lupa hacia el gran fraude que el gran fraude donde se localiza desde luego es en grandes empresas y grandes fortunas más del 80% de los efectivos en la agencia tributaria se dedican precisamente a ese entre comillas menudeo cuando desde luego lo que hay que dedicar es un mayor mayor medio son mayores medios mayores efectivos a esa lucha contra el gran fraude ¿eso es una decisión política? es una decisión política nosotros decimos que falta voluntad política ya faltan los sucesivos gobiernos esas amnistías fiscales de las que hablabais han ocurrido con uno y otro gobierno la lista falquiani fue con el gobierno socialista no con el gobierno del Partido Popular es un matiz y supuso también una amnistía como decíais porque se dio una segunda oportunidad a gente como la familia Botín que se hizo público en su momento que tenían pues una cantidad importante de patrimonio en ese banco oculto en Ginebra y que sin embargo pues no tuvo que afrontar grandes sanciones ni responsabilidades penales porque la agencia tributaria les dio la posibilidad de regularizar como hizo con el rey emérito y como hizo en tantas ocasiones que bueno hacen pensar a buena parte de la ciudadanía que la agencia tributaria tiene una doble vara de medir dependiendo de quien sea la persona a la que se está investigando ¿y qué piensas de estas loas sociales, mediáticas políticas a los grandes filántropos como Amancio Ortega que luego tributan fuera o defraudan sin complejo? Sí, sobre esto bueno pues se habla bastante hay polémica cada vez que hay una donación de esta persona o de cualquier otro otro millonario ¿no? que donan alguna una máquina a la medicina o donan alguna cuestión claro lo que hay que plantearse es si están pagando los impuestos que deben y eso es obvio que no ¿no? es obvio que no porque utilizan sociedades en territorios en paraísos fiscales en territorios de muy baja fiscalidad o matriculan sus yates sus grandes yates o sus aviones en Malta en sitios donde la fiscalidad también es muy beneficiosa ¿no? por tanto lo que hay que pedir es bueno esa modificación que evite que efectivamente los ricos sigan sin pagar han pasado muchos años desde que lo decía José María Aznar y lo llamativo es que no se toman las medidas suficientes tanto para evitar esa ilusión que es lo que llamamos esas cuestiones legales esas posibilidades legales que tienen para pagar menos como también luchar contra el fraude que evidentemente es una lacra importante y los últimos datos que nos daban algunas investigaciones externas o exteriores fuera de España nos dicen que todavía hay 140.000 millones aproximadamente de euros sobre esa cifra de grandes fortunas españolas fuera de España en territorios opacos de Immanuel Arias a Cristiano Ronaldo de Shakira a Messi a los ricos no les gusta pagar las mujeres ya no lloran las mujeres facturan tiene nombre ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen Cristiano, Messi, Shakira para no pagar? aunque les habéis pillado pero ¿cómo lo han hecho? tienen un denominador común y es que utilizan en tramados societarios todos estos casos que citabas con ramificaciones en paraísos fiscales de manera que en principio intentan ocultar la titularidad de sus bienes de sus rentas de sus inversiones y luego pues utilizan también lo que llamamos lo que antes llamábamos ingeniería fiscal ahora se llama planificación fiscal agresiva y que bueno hay mucho que hablar también y lo comentamos en el libro respecto de los colaboradores o cooperadores necesarios puesto que un deportista incluso un empresario cualquiera de estas personas necesita apoyarse pues en asesores en abogados en personas que son las que se ocupan de estos entramados que muchas veces pasan esa línea roja que separa y muy fina que separa lo que es la ilusión la utilización de los agujeros que deja la ley a lo que es ya el fraude fiscal y en todos estos casos ha quedado en evidencia otra consecuencia de todo esto es que la ciudadanía piensa que cada vez que ve a todas estas personas sentadas en los banquillos y que acaban con responsabilidades penales pues digamos que bajas pues es que no hay tampoco una justicia penal o un código penal que sea igual para todos sino que es demasiado benevolente con las grandes fortunas además suelen cerrar acuerdos por los que pagan algo de dinero poco o mucho para su gran capital y salen exentos efectivamente incluso las multas que pagan muchas veces son inferiores a las que pagarían en vía administrativa si no hubiera sido delitos fiscales en la agencia tributaria por tanto esta es otra situación que hay que cambiar el expresidente el anterior presidente del consejo general del poder judicial decía que la justicia que el código penal las leyes penales son para el rabo de gallinas esto es algo que dijo hace unos años y que tampoco se han tomado medidas para modificar esa situación han pasado tiempo y creo que el legislador tendría los sucesivos gobiernos tendrían que haber planteado ya esta cuestión para evitar esta situación al final los delitos económicos pues le salen muy baratos hasta grandes fortunas después de la reina del fraude y del pop el rey lo decíamos antes es uno de los grandes beneficiados hasta donde llega la inviolabilidad del emérito se podría haber hecho algo más para obligarle a pagar ahí hay dos cuestiones por un lado esa interpretación amplia de la inviolabilidad que ampara cualquier delito que pudiera haber cometido y es la que se está aplicando durante su reinado vale pero es que a partir de ahí además de eso que se puede criticar y se puede entender que el criterio debería ser más restrictivo ligado a las funciones del rey pero bueno al margen de esto con posterioridad a su abdicación el rey emérito pues se vio envuelto en situaciones que hubieran sido o hubieran conllevado responsabilidad penal si no hubiera sido porque regularizó recordáis que en relación con estas cuestiones posteriores a su momento de abdicación hizo dos regularizaciones y lo hizo porque la agencia tributaria no había abierto una inspección no había abierto una inspección a pesar de los indicios que hacía años ya iban apareciendo en los medios recordaréis cuando se publicaron aquellas conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo donde hablaba daba cifras daba datos daba terrenos en Marruecos hablaba de cuentas en Suiza y todo esto no hizo que la agencia tributaria abriera esa investigación que hubiera impedido el que pudiera regularizar al final el rey emérito pudo regularizar esas cantidades porque la agencia tributaria en ningún momento abrió una inspección y esto posibilitó el que quedara sin sanciones y desde luego sin responsabilidad penal en la que hubiera incurrido a la vista de sus declaraciones complementarias en las que venía a reconocer que había cometido irregularidades o delitos fiscales bueno y luego se alargó la investigación judicial hasta que algunos delitos prescribieron también es otra cuestión claro hablamos por un lado de aquellos delitos que quedaban amparados por ese concepto amplio de la inviolabilidad hablamos de la prescripción y hablamos de esta inactividad de la agencia tributaria que dio lugar a esa regularización que en definitiva regularizar supone el admitir que no habías pagado los impuestos que te correspondían y en este caso dadas las cifras que superaban con crecer los 120.000 euros reconocer que habías cometido delitos que sin embargo quedaban impunes como consecuencia de esta regularización y hablando de otras reinas hasta donde sé mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje es falso que sea el quien debe hacienda 350.000 euros por fraude sino que es hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar Ayuso y el megafraude de su pareja hacienda hoy hemos sabido que Alberto González Amador ofreció pagar más de 380.000 euros para evitar la cárcel por su engaño son habituales ofertas de este tipo como valoran la actuación de la agencia tributaria y que crees que va a ocurrir en este caso bueno ofertas anteriores al momento en el que empieza la investigación judicial no son normales lo normal es que y de hecho lo prevé el código penal es que el que una vez llamado una persona ha imputado o ahora investigado se llama al juzgado a partir de ese momento tienen dos meses para reconocer el delito pagar las cantidades correspondientes y llegar a un acuerdo con una rebaja considerable que es lo que vemos en todos los casos que hablábamos antes que hay una rebaja de hasta dos grados en la pena de prisión y en la sanción en la multa que se impone bueno de los datos que se publicaron que aparecieron cuando se presentó la denuncia por la fiscalía pues lo que vemos es que la agencia tributaria pues detectó unas irregularidades detectó que había facturas falsas que si esto se acredita pues evidentemente llevan de por sí ya el dolo la intención de engañar y por tanto la agencia tributaria hizo lo que debía había fraudes supuestos fraudes superiores a 120.000 euros y ese dolo que conlleva el que hubiera facturas falsas por lo tanto hizo lo que se hace ante una inspección como esta esto no es el gobierno persiguiendo a la pareja de la presidenta de Madrid esto se han seguido los mecanismos habituales evidentemente de hecho las alarmas saltan solas saltan por una serie de circunstancias la agencia tributaria maneja muchos datos datos de terceros que bueno estos terceros que se ven involucrados en estas facturas falsas pues es fácil que se detecten también había habido esto se ha publicado un incremento importante de beneficios a pesar de que los impuestos no llevaban esa correspondencia o no se correspondían con esos beneficios es fácil que se detecte y una vez que se investiga es muy fácil detectar esas facturas falsas a la vista de lo que se ha publicado de la denuncia de la fiscalía pues podemos decir que era bastante burdo el sistema y en el libro también abordáis el fenómeno de los youtubers me voy a mudar con mi señora ¿a dónde? pues a una casa pero literal todos mis amigos están ahí 10 años de mi carrera en youtube pagando aquí personajes como el rubius vegeta auron play o de greff después de beneficiarse durante años de todo lo que se sufraga con los impuestos educación sanidad infraestructuras todas las líneas de comunicación gracias a las cuales ellos son millonarios se marcharon a Andorra para evitar tributar en España en el extremo contrario hay que decirlo está Ibai Llanos que siempre ha defendido contribuir al bienestar general todos estos casos que vemos ¿cómo crees tú que afectan a la percepción que tenemos de los impuestos y cómo hay que cambiar esa idea contraria a pagar a tributar? pues efectivamente todos estos casos al margen de la valoración que podamos hacer y que hacía respecto de bueno esos beneficios sociales que habían obtenido estas personas que han nacido en España que han tenido su medicina pública su educación pública al margen de esto son personas que tienen muchos seguidores y muchos seguidores jóvenes y muy jóvenes que desde luego a los que no les están dando el mejor ejemplo cuando hablan de que se van porque esto es un infierno fiscal que no es cierto se van a un paraíso fiscal que es distinto desde luego no es comparable el sistema fiscal de Andorra ni con el de España ni con el de ningún país estaba de bienestar en Europa recuerdo que el propio ministro de Andorra de Economía reconocía en aquel momento cuando tanto se habló de este tema que obviamente su sistema no era exportable a un país de otra dimensión como España o como cualquier otro país europeo por tanto esta información que dan es una información que no es real no España no es un infierno fiscal lo que ocurre es que van buscando una situación pues allí concretamente pagan un 10% en el impuesto sobre la renta con lo cual el beneficio es muy grande pero esto como digo no es hacer pedagogía y no solamente los youtubers nosotros vemos que también las élites políticas muchas veces y las élites empresariales no dan precisamente ejemplo para elevar esa pedagogía para elevar esa conciencia fiscal de los españoles que como sabemos está muy por debajo de la media de los países europeos de los países de nuestro entorno y en ese sentido siempre que hablamos de impuestos hay que poner la otra cara de la moneda hay que hablar de lo que supone el pago de impuestos medicina o sea educación pública sanidad pública pensiones lo que es el estado de bienestar que tenemos que mantener y mejorar y para eso hay que pagar impuestos sin duda es cierto que también los ejemplos de corrupción no ayudan precisamente en esta cuestión pero hay que tener en cuenta que efectivamente los partidos deberían plantearse una mayor responsabilidad frente a todos los casos de corrupción pero que en definitiva aun cuando bueno es dinero público obviamente el que sale por ahí pero el grueso digamos de los impuestos van a pues a todas estas cuestiones y a las infraestructuras en fin a lo que supone mantener un estado de bienestar amigo las calles por las que paseas no estarían ahí puestas si no pagases impuestos bueno y llega de hecho la declaración de la renta estos días empieza ya la campaña de la declaración con algunas novedades ¿se está mejorando algo? se va mejorando se va mejorando lo que es la gestión lo que es ese borrador lo que es la atención al ciudadano lo que hay que mejorar es otra cosa que es la legislación que es el sistema que es el impuesto para que efectivamente los ricos empiecen a pagar renta pero bueno lo que es la atención al ciudadano en el borrador en este borrador que confirmamos o no dependiendo de las circunstancias pues sí podemos decir que va mejorando pero vosotros proponéis algo mucho más ambicioso que es una gran reforma fiscal ¿cómo sería Carlos? sin duda no solo nosotros la mayoría de los expertos vienen hablando desde hace tiempo de esa necesidad de una reforma de hecho en el año 2014 el gobierno del Partido Popular nombró un comité la Comisión Lagares para abordar esa reforma la gran reforma fiscal no se llevó a cabo hubo un parcheo una vez más del impuesto de la renta un nuevo impuesto de sociedades que era muy similar al anterior y punto pero es que luego ha habido otras modificaciones ha habido otras propuestas la comisión que se nombró de expertos por parte de todas las comunidades autónomas para enfrentar el modelo de cambio de financiación autonómica que está muy relacionada con los impuestos de la riqueza los impuestos cedidos como es patrimonio y sucesiones en los que la mayoría de los expertos estiman que hay que establecer unos mínimos una cierta armonización y por último el libro blanco que se preparó hace un par de años en la comisión de personas expertas nombrada por este gobierno y que bueno está en un cajón por lo tanto necesitamos esa gran reforma que dé coherencia al sistema que haga que el sistema sea suficiente en la recaudación y que sea justo pues antes de acabar y de que te marches vamos a hablar de algunas de las novedades que hay este año en la tributación lo vamos a hacer con nuestra compañera Andrea Olea a ver Andrea un resumen muy rápido de lo que tenemos ahí información de servicio público sí bueno pues hay algunos cambios como decíamos empezando por quienes están obligados a declarar este año deberán presentar la declaración de los trabajadores que tengan más de un pagador y sueldo bruto superior a los 15.000 euros frente a los 14.000 del año pasado esto incluye a quienes cobran el paro por cierto además los trabajadores autónomos deberán presentar la declaración de forma obligatoria independientemente de sus ingresos y también quienes cobren el ingreso mínimo vital bueno y cambia quién paga más y quién menos sí quienes ingresaron menos de 20.000 euros anuales disfrutarán de ciertas rebajas del IRPF mientras que quienes superaron los 200.000 y 300.000 pasarán a pagar algo más hasta un 27% algo es algo vamos con las deducciones como novedad para la deducción por maternidad bastará con haber cotizado un mes tras el nacimiento o en los días previos al nacimiento del hijo también hay una nueva deducción de hasta 1.000 euros por gastos de guardería y podremos deducirnos el 15% por la compra de coches eléctricos nuevos de uso particular bueno eso está bien y en lo que respecta al tramo comunitario a las comunidades autónomas pues como siempre varía bastante de unas a otras por ejemplo en Madrid mejoran las deducciones que ya había y añaden otras por cuidados de mayores o gastos de vivienda en Baleares o Aragón entre otras las hay por familia por gastos educativos o por subida del coste de vida o vivienda y como curiosidad aparecen deducciones por el pago de gimnasio en el caso por ejemplo de comunidades como La Rioja la comunidad valenciana bueno pues oye aunque no vayáis al gimnasio pues podéis apuntaros que eso os deduce Andrea Ola muchísimas gracias a vosotros estos cambios ¿qué tal? Bueno no son grandes cambios y referente a esto último de las comunidades autónomas muchas veces hay una percepción en la ciudadanía de que hay mucha diferencia entre comunidades autónomas y la hay pero sobre todo en relación con las perceptores de grandes rendimientos son los que se benefician de todas estas medidas de bajadas por ejemplo en la Comunidad de Madrid tanto en el impuesto de la renta como en sucesiones como en patrimonio las rentas bajas bueno las que no tributan no lo hacen en ninguna comunidad autónoma y las que tributan poco pues las diferencias son muy escasas o sea que hay que decir que estos beneficios que muchas veces las comunidades autónomas están predicando son para las grandes rentas lo mismo de siempre os recuerdo que la fecha límite para presentar el borrador es el 1 de julio y que por primera vez solo se aceptarán declaraciones presentadas por vía telemática Carlos Cruzado hemos aprendido como siempre que te escuchamos muchísimo muchísimas gracias un placer gracias a vosotros bueno y vamos a escuchar a una oyenta que nos habla desde Turín una de las ciudades con más ricos por metro cuadrado de Italia Hola has contactado con el contestador de carne cruda el teléfono en el que conectamos contigo cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces Hola soy Julia y os escucho desde Turín Italia me encanta carne cruda porque es mi nexo con la actualidad española un país con el que tengo mucha afinidad personal y al que siempre sigo en todos sus acontecimientos me gusta vuestra calidad periodística vuestros documentales vuestros programas culturales y contraculturales soy productora desde hace tres años y me encanta formar parte de esta pequeña república independiente de la radio Baci desde Italia chao este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta pues gracias molte molte gracias Julia gracias mile gracias mile perdón sí perdón que una hizo logramos en Italia y que tal bien pues bueno había muchos ricos sí había muchos ricos y aprendiste mucho ¿no? solo decir eso no aprendiste muchas más cosas bueno gracias Julia por tus palabras nos han emocionado nosotros somos millonarios en oyentes y en amigos como ella como diría Nati Yu pero eso no paga las facturas y los impuestos vosotros y vosotras si nos ayudáis a hacerlo os necesitamos para hacer estos programas hacéos productores en carnecruda.es porque es triste pedir pero más triste sería robar como hacer los ricos financia el periodismo libre e independiente ¡sí! Gracias por ver el video.